Él siempre dice, dice, el peligro de intoxicarse no está en los restaurantes, está en casa. Porque pensamos que hacemos en la cocina cosas bien y ya veréis, ya veréis. Un fuerte aplauso para Mario Sánchez. ¡Hola Mario! Hola Mario, bienvenido. Mario, viene a hablarnos de este libro. Bueno, Mario, a tomate pocho, no le inquies el diente, es un libro maravilloso con un montón de consejos para no meter la pata en la cocina que luego puede repercutir en nuestra salud. Eso es. Bien lo decíais antes que la mayoría de intoxicaciones suceden en casa. Pensamos que cuando vamos por ahí a los bares o los restaurantes es cuando nos entra el dolorcillo de barriga que pensamos que solo se queda ahí. Pero es que en ocasiones puede ir a más y puede convertirse en algo realmente grave. A mí me ha dado dolorcillo de barriga cuando he abierto ese libro. Porque la mayoría de casos que explican lo hacemos en casa. Y no somos conscientes. Por ejemplo, ¿quién no parte una salchichita fresca, una longaniza, el choricico en una tabla de madera? Yo lo hago. Todos. Todos. Pues ya veréis, ya veréis. ¿Y qué pasa en ese caso, Mario? Todos lo hacemos porque la madera es un material como muy típico, muy tradicional. Pero realmente desde el punto de vista de todo esto, de la seguridad alimentaria, no es el mejor. Porque la madera es un material poroso, eso quiere decir que tiene pequeños agujeritos por los que se filtra la suciedad, esos jugos de cuando cortas la carne. Seguro que si habéis limpiado en casa uno de estos materiales, habéis visto que cuesta limpiarlo bien. Y por eso se desaconseja mucho, por eso ni en bares ni en restaurantes ni en la industria alimentaria se utiliza. Así que en casa deberíamos hacer lo mismo. ¿Y qué deberíamos de coger? Hay otras alternativas que son más seguras, acero inoxidable siempre es lo que no falla, es menos bonito, es un poco más feo, más industrial, pero es mucho más seguro y fácil de limpiar. Y también ahora hay unas tablas que son de color, de diferentes colores, una verde para los vegetales, roja para la carne y azul para el pescado, por ejemplo. Eso servían los colores. Claro, eran para eso lo que necesitaban en el colegio. Bueno, sirve para separar y así no están mezclando la carne con el pescado, con las verduras, que luego eso puede entrañar en contaminaciones cruzadas. Y Mario, con las cucharas, por ejemplo, yo que soy muy de coger el arroz así con el típico tenedor de madera. Lo coges en arroz con lo que te encuentras. Con el dedo casi, según pillas. Eso tampoco. Es lo mismo, al final sigue siendo madera. De hecho, las maderas que tenemos en casa, en los bazores típicos, que son así como que pesan un poquillo, son como muy de andar por casa en un cazón. Por dicho, no son ni de madera, es bambú, que es una madera también de muy mala calidad. Mario, a mí me ha llamado la atención algo. Además, quiero que la gente levante la mano quien lo tenga. ¿Quién tiene los huevos en la puerta del frigorífico? ¿Ah? Un pa huevos ahí. Un pa huevos ahí. Cuidado con eso, eh. ¿Eso qué pasa? Ahí hay un complot de los fabricantes de frigoríficos que nadie entiende, porque todo el mundo los pone las hueveras en la puerta. ¿Verdad? Y eso también es un error. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la puerta? Que estamos, venga a abrir y cerrar. Eso lleva a una zona que tiene un alto cambio de temperatura. Entonces, el huevo es un alimento muy sensible, que puede romperse fácilmente, puede desgaladarse. Sí, verdad. Son sensibles, sobre todo si te los pillas con la cremallera, pero en este caso... Se pediría para ventrilo, ¿eh? El humor ya lo tiene. Está botando, estaba ahí, había simplemente que chutar. En la puerta pasa eso, que si estamos, venga a abrir, venga a cerrar y ponemos hoy los huevos, hay a veces agua que condensa, que se forman esas gotillas de agua, que pueden degradar la cutícula del huevo. Así que mejor los huevos en los primeros estantes. Pero sin embargo, es que esto es muy curioso. ¿Dónde están los huevos en los supermercados? ¿Fuera de la nevera? Llegamos a casa y ¿qué hacemos? A la nevera. Esto es un lío. Claro, eso es confuso para la gente porque dicen, oye, va adentro, va afuera. Esto se hace así por lo siguiente. Los supermercados, las condiciones de humedad, de temperatura están muy controladas. Entonces, lo que se tiende a evitar es ese cambio de temperatura. Pero claro, cuando tú vas a tu casa, ponemos lo mismo el frío que hace en Cuenca, que el que hace en Murcia, que hace menos. Entonces, hay mucho cambio de temperatura de la casa con el supermercado y eso es lo que queremos evitar. Por eso mejor en casa, en el frigorífico, para no fallar. Yo quiero hablar de algo que ahora se lleva mucho, que es el batch cooking. ¿El qué? El día en semana, puede hacer la comida de toda la semana y la mete en tupper. Eso es lo que es. Todo el mundo nos lo recomienda, pero tiene algo de peligrosidad, ¿no? Sí, eso es algo que mucha gente lleva haciendo toda la vida y ahora le han puesto un nombre guay, ¿no? Para fliparse. Pero básicamente es eso de cocinar, como tú bien decías, y para tenerte la comida de toda la semana hecha, ahora que tenemos tan poco tiempo y demás. Es una buena idea porque permite planificar bien, pero claro, requiere su planificación. Hay algunos alimentos que no duran toda una semana cocinados. Por ejemplo, el arroz, la pasta, que es muy típico aquí. El arroyo habichuelo, lo dejamos ahí toda la semana en el frigorífico. Por favor, en el frigorífico, si lo dejas fuera ya, date por perdido. Por ejemplo, yo te voy diciendo alimentos así que podemos cocinar y me van diciendo, la pasta, ¿cuánto tiempo dura? 24 horas después de cocerla, solamente. ¿Solo? Sí, pues yo lo dejo 3-4 días, como no... Claro, mal. Y una pregunta que tengo yo. Que parece un espagueti. Congelarlo, ¿no? Una vez ya cocinado, ¿congelado sí puede durar un poquito más o no? Claro, siempre que congelamos, todo dura más, eso es de lógica, pero hay platos que no quedan tan bien cocinados, por ejemplo. La pasta, por ejemplo. La pasta, pues al final tardas 8-10 minutos en cocerla, tampoco merece la pena. A lo mejor es hacerla al momento, porque tiene esa poca duración. Oye, la carne. Yo soy, no sé vosotros, de la carne casi, casi cruda. O sea, que sangre. Con la de ternera, con la del pollo. Péngale un bocado a un cerdo que pase por delante y ya está. El cordero o el pollo, sin embargo, muy hecho. ¿Esto cómo tiene que estar? Pues esto, relativamente, puede estar bien el hecho de separar esas especies, porque el pollo dentro de las carnes es más delicado. Hay una bacteria que se llama Campylobacter, que no sé si a alguien le suena, quizá no, porque es un poco rara. De vista nomás. De vista, ¿no? De verla por ahí, las tacas a lo mejor. Pero en la salmonela sí que nos sonará, que es la típica del huevo. Pues esta Campylobacter causa al año y la Unión Europea el doble de casos de intoxicaciones. Son 120.000 al año, o sea que no es una desconocida. Esta bacteria está de forma natural en el pollo que consumimos, porque está de esa forma. No es que el pollo esté malo. O sea, el pollo bueno que tú compras en el supermercado y muchos alimentos vienen ya con estos patógenos, porque son bacterias que están en los animales y entonces pasan un poco a nosotros. ¿Cómo evitamos que no nos contamine, que no nos intoxique? Comiéndote el pollo bien cocinado. Bien hecho. Claro, que esté en el punto donde ya la carne pasa, está rosita, está blanca. Sí, el pollo rosita. O sea, que la ternera cruda no pasa nada, ¿no? No tiene tanto riesgo como el pollo. El pollo es lo que sí que de ninguna forma habría que tomarlo crudo. En el caso de la carne, mejor que no, porque todo lo que sea comer algo crudo va a tener más riesgo que cocinarlo, porque el calor mata la bacteria. Claro, el sushi se nos acaba la broma. El sushi o el stir tartar, que es carne cruda con huevo. Muy buena pregunta. En el caso del pescado es todavía más tolerable, porque aquí tenemos el tema del anisakis. No sé si os suena. El gusanillo ese que aparece, que gran parte del pescado, por desgracia, pues tiene anisakis. A mí cuando me tomo los cafés me gusta echarle anisakis. Espero que no seas el mismo del que hablamos, porque si no, estás fastidiado. En ese caso, esto es un parásito, ¿no? Es un parásito que está en la naturaleza también. Bueno, como doña Angustia. También un parásito. Más o menos lo mismo. Sí, del estilo. Este programa contiene trazas de doña Angustia. Sí. Perdona. Nada, que decía. Ahí sí que al congelar sí que matamos a ese bicho, no a doña Angustia, que podría ser que también, pero a anisakis lo matamos con la congelación. Entonces ahí por eso el sushi en todos los bares y restaurantes, oye, que está congelado, que te lo puedes tomar, porque por ley es obligatorio. ¿Y la carne entonces se les tiene que tratar? Yo ahí no soy muy fan de eso. Yo prefiero huir, prefiero seguir vivo y no consumir cosas de eso. Ojo, lo rico que está. Otra cosa que le quiero yo preguntar. Cuando hacemos la pasta, muchas veces echamos el huevo dentro, para que se cueza a la vez que la pasta. ¿Qué pasa ahí? Claro, tú dices cocer, o sea, el huevo entero. Cocer a la vez, por ejemplo, uno de espagueti y echarlo, los dos huevos y dejar que se cuezan ahí, pero dos huevos cerrados. Claro. O sea, con cálcara, con cálcara. Con incluso la mierdecilla, a lo mejor, la gallina que lleva. ¿Es esa guarrada? No, yo no la hago, pero yo sí conozco a gente que sí. De hecho, antes lo he dicho y alguien del equipo ha dicho, ah, ¿no se puede cocer junto? Yo tengo amigos que lo hacen, bueno, ahora son ex amigos, cuando descubrí que lo hacían. Sí, a la lista negra. Sí, al final, lo mejor es, como el huevo viene ya sucio y está manchado, lo mejor es que lo cuezas separado, ¿no? Aunque el calor va a matar la bacteria, puede ser que algún tropezón te lleves en el espagueti. Eso es la receta de la carbonara que creo que no está. Otra pregunta. Vamos a descongelar los alimentos. ¿Dónde se descongelan? ¿Cuántos de aquí lo descongelan en la encimera, ahí en el fregadero? Yo. Oye, que gente que sabe mucho, ¿eh? Me pensaba que iba a levantar la mano más gente. Bueno, yo a veces lo meto en el frío. Segundo. Y lo dejo ahí. Eso es lo correcto. Realmente dejarlo en la encimera no es lo mejor porque, ¿qué pasa? Que a temperatura ambiente es donde estas bacterias crecen de forma más prolongada, ¿no? Las bacterias al final en un rango entre los 15, 30 y pico grados crecen que da gusto. Entonces, si tú dejas ahí la comida y tienes esos bichillos, pues van a empezar a crecer muy rápido. Lo mejor que es descongelar poco a poco, pasar al frigorífico y luego ya cocinar directamente, ¿no? Para que sea un poquito ese cambio más gradual. Me parece súper interesante todo lo que cuenta. Pero es que aquí hay muchísimo más. Tomate Pocho no le inquies el diente. ¿Dónde podemos encontrarte, Mario? Bueno, yo estoy en redes sociales. Hay a tope compartido contenidos, también en medios de comunicación. Y el libro, pues, en todas las plataformas para que le quiera echar un vistacillo en cualquier librería. ¿Y tus redes, Mario? ¿Las podemos decir? Arroba sefifudo. Por si quieren buscarme. Pero si pones Mario Sánchez, el del Tomate Pocho, saldré por ahí. Vale, Jaime, sí, porque el nombre es complicado el que le has puesto, Mario. Sí, sí. Yo creo que nos da consejos muy útiles. ¿Habéis visto la de veces? Yo he metido la pata en todo lo que has contado, he metido la pata en todo. Ahora, lo de la carne cruda ya me ha dejado… Si me metí de partida ya damos… No pregunten lo que no quieras saber. Exactamente. Totalmente. Oye, Mario, pues mil gracias. De verdad, ha sido un placer. Muy interesante. Y aquí está su libro, ¿eh? Un buen regalito. Muchas gracias. Gracias, Mario. Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario.